¡Hola, hola! El día de hoy vamos a hacer un gel semipermanente en los pies y pues primeramente vamos a quitar el gel, lo azul que se alcanza a ver es esmalte, no es gel, entonces vamos a quitar esa base porque ahí abajo traía el gel ya recorrido, pero se puso esmalte para que no se le notara, entonces primero tenemos que quitar el esmalte para ya quitar el gel semipermanente. Pues ya que lo quité con mi lima, ahora voy a empezar ya a limpiar todo el perigio y toda la célula muerta que tiene con mi recorredor de cutícula y aquí ya procedí a aplicarle el removedor de cutícula para que me sea más fácil recorrer todo, mientras que en el otro pie ya tenía el removedor para que le fuera haciendo su efecto y pues aquí estoy, voy a nada más a reconstruir su uña, su pulgar, en esa uña ya apliqué el primer, entonces estoy tratando de hacer como que se vea cuadradita toda su uña, natural, tampoco las quería largas, ya que ya tenía un problemita en esa uña, se la había machucado entonces ya le está como creciendo su uña. A mí no me gusta aplicar el acrílico desde cutícula ya que nada más estoy haciendo alargamiento, entonces yo trato como de hacerlo de la mitad de la uña para que le haga el soporte hacia punta, hacerle ya bien cuadradita, bien formadita toda su uña y se vea una estructura bonita. Ya aquí estoy por terminar esa uña, nada más estoy como perfeccionando, estoy esperando que polimerice bien la perla de acrílico, etcétera, ¿verdad? Todo lo que ustedes ya saben que tarda un acrílico. Y pues bueno, ya estamos empezando a limar, a darle cuadratura a todas las uñas, ya secó nuestro acrílico, si se fijan se ve, se alcanza a distinguir que está muy natural el alargamiento, nada exótico ni mucho menos, ¿verdad? Las otras uñitas solo las emparejamos con la lima y ya solo les estamos dando cuadratura a todas, incluyendo la del acrílico. Y aquí estoy poniendo ya los separadores que son de uva, están súper bonitos, tengo esos y otros de florecitas. La verdad ya están más prácticos porque normalmente los que antes se usaban pues como que abrían demasiado los dedos, entonces como que siento que llegaba en algún punto a doler, ¿verdad? Pero pues ya todo es más práctico hoy en día. Aquí ya estoy poniendo el primer y ahora sí estoy aplicándole en todas las uñas porque ya vamos a proceder a aplicarle el gel. Pero esperen, antes de aplicar el gel que es el color, estoy aplicando gel rubber para que nos dé un soporte mejor a la hora de la adherencia del gel. Entonces es con el que yo hago nuestra técnica de balance en las manos. Obviamente en los pies cuesta un poco más de trabajo aplicarlo, pero pues te da una mejor adherencia, la verdad. Calados con y sin rubber y por la verdad sí te dura más con rubber. Entonces ya apliqué una capa delgada en todas las uñas y la metemos a curar igual con 60 segundos. Y ya se me andaba pasando grabarles. Aquí apenas llevaba una capa, voy por la segunda capa del gel ya de color. Entonces después de cada capa, recuerden que cada capa es delgada y se va a ir curando con 60 segundos. A veces yo lo dejo un poquito más mientras lo dejo con el sensor. Entonces ya cuando veo que pasa de 60 y ya terminé el otro pie, pues ya le digo que proceda como a cambiarme de pie para que meta este a la lámpara. Entonces aquí, recuerden, yo apliqué tres capas. Igual ahorita van a ver el resultado. Y aquí estoy limpiando parte de gel que se va manchando poquito hacia los costados, ¿verdad? Y pues vean, si da un cambio total ya una tercera capa. Ya se ve el color más, el que es en realidad, ¿verdad? Ya que es como un tinto claro. No es tan oscuro este color que estamos poniendo en esta ocasión. Y aquí ya estoy aplicando el top finish. Me gusta mucho porque me llegan al retoque y literal traen el brillo impecable, pues como si estuviera recién aplicado. Entonces te deja una adherencia súper bien hasta en efectos. Y pues ya curarlo también con 60 segundos. Igual si nos llegamos como que a bajar un poquito a piel, podemos limpiarlo. Es momento de limpiarlo. Y bueno, pues aquí ya estoy retirando los vellitos. Es una cosa como muy importante en un este, ya sea un pedicure color. O un gel no esmaltado nada más. Porque es lo que le da la estética a las uñas, a los... Al color, pues al color. Entonces este, se me va el rollo, disculpen. Y pues ya, obviamente pongo este hidratador que es una crema hidratante abajo y ya empiezo a hacer los cortes y todo. Este, ya estoy limpiando todo, si quedó poquito de polvo, residuos o algo, con mi este recorredor metálico. Voy quitándolo, obviamente con cuidado, no la estoy lastimando ni nada, eh. Este, ya aquí estoy aplicando el aceite de cutícula para hidratar toda la cutícula de la clienta. Y pues bueno, este fue el resultado. La neta me gustó muchísimo. Se veían súper bonitas las uñas. Este, te da un toque diferente traer las uñas arregladas. Espero les haya gustado. Bye!